Hoy es martes 11 de octubre de 2022. Otra vez se presenta un bloque opositor. Hoy se llama Unidos por México y el día de hoy se hizo su anuncio oficial. Les voy a dar una breve opinión sobre esto. Bueno, como ya les comentaba se presenta formalmente Unidos por México, que es otra propuesta. Unidos o unidas porque tiene la arroba tratando de ser incluyentes. Tratan de ser nuevamente un frente opositor al gobierno encabezado por la 4T, el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador. Es interesante porque siguen estos problemas en los que la oposición no logra cohesionarse en una propuesta y en un liderazgo concreto. En este caso, Unidos por México ha traído muchas organizaciones de la sociedad civil y también empresarios, políticos y gente también de la sociedad que están tratando de hacer una propuesta. Hay gente valiosa ahí adentro, pero también hay otros elementos que no son tan deseables. Por ejemplo, se encuentra ahí el empresario Claudio X González, quien en mi personal punto de vista no es santo de mi devoción y creo que le hace más daño a lo que toca políticamente que en lo que realmente apoya y beneficia. Hay personajes interesantes por ahí y lo que están buscando hoy, Unidos por México, es que se integren cuatro partidos políticos que todavía no forman parte de esto, que son el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Mi opinión es que es reciclar otra vez una oposición que no plantea propuestas ni plantea una posición firme. Es importante, trátese de quien se trate, que en un país y que en un gobierno haya equilibrio de poderes. Hoy se llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ante cualquier presidente, ante cualquier gobierno, debiera haber poderes políticos que hagan el equilibrio y que vigilen el comportamiento y las conductas del otro poder. Hoy, lamentablemente, lo que vemos es una oposición débil con propuestas muy de caricatura, de buenas intenciones, nada más. Líderes muy enojados que dan conferencias de prensa, pero que no llegan a los votos, a las propuestas en el Senado o en la Cámara de Diputados. No hay un llamamiento de atención al Poder Judicial, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo presidente Arturo Saldívar, bueno, la vergüenza de ese poder, totalmente inclinado a las órdenes del presidente López Obrador. Entonces, en realidad, hoy necesitamos una oposición que genere propuestas reales, propuestas que beneficien a México. Y lo que vemos con Unidos por México es otra vez una propuesta débil de círculo rojo, ahorita les explico qué es esto, que no permea en acciones concretas. En la política y en la prensa, el círculo rojo se le denomina a un grupo de personas que son políticos, líderes, empresarios, periodistas, que están en esto, en un círculo, en una burbuja de élite, que opinan, que establecen criterios, que manejan propuestas, pero que se queda sólo aquí. El discurso tiene que romper el círculo rojo e irse a otros lados. Hoy, Unidos por México, yo lo veo nuevamente en estos grupitos pequeños que se reúnen en Twitter, que hacen tweets muy enojados, muy combativos, pero que no llegan a la sociedad, que no la permean. Están ahí. Incluso ellos se alaban y se aplauden entre sí mismos y hay alguien que propone y alguien levanta la voz y ya tienen a sus expertos. Él sí habla bien de esto o del otro. Y bueno, y déjenme decirles que yo he estado participando de pronto con algunos. Aquí tuvimos a Ana Lucía Medina en una entrevista. Les voy a dejar la liga por aquí o por aquí para que la vean. Y me parecen interesantes sus propuestas. Ahora lo que se necesita es que aterricen en la sociedad, en aquellos que toman transporte público, en aquellos que son usuarios de la salud pública, en aquellos que cuando sufren una agresión la policía no acude a ayudarlos, en aquellos que no tienen celulares o no tienen internet, en aquellos que son capaces de votar porque alguien les está dando una beca y los amenazan con quitarles la beca, el dinero o la despensa, si no votan por el partido en el poder. A esas personas tiene que llegar un mensaje claro, concreto, propositivo y que diga realmente cuál es el beneficio para México. Si se trata solamente de una oposición que quiere desquitarse de lo que está pasando actualmente, entonces no sirve de nada. Porque los radicales de un lado los queremos quitar y poner a los radicales del otro lado, bueno, me parece que son propuestas estériles y que siguen dañando a México. Porque no importa de qué lado estás, si eres radical vas a querer que los del otro lado de la banqueta se destruyan, acaben despedazados y de esta manera no se integra, no se une a un país. Lo que buscamos es que ya quitemos este discurso de buenos y malos y lo que buscamos es que haya realmente un beneficio para todos los mexicanos, llámense como se llamen, estén donde estén. Entonces, bueno, yo lo que espero o esperaría es que Unidos por México fuese una propuesta que trajera estos beneficios, este discurso concreto y cuadros de liderazgo concretos. Pero lo que se ve hoy es que ni siquiera los partidos se ponen de acuerdo. Hoy está rota la alianza entre partidos políticos y el PRI, que es la escuela política histórica de este país, hoy en día no se puede ni siquiera unir. Los militantes están peleados con su líder, Alito Moreno, que me choca que le digan Alitos, Alejandro Moreno, el cual ya se le descubrió que tiene mugre hasta debajo de las uñas. Y aún así el PRI no puede deshacerse de él. El PRI en prestigio, en reputación está por los suelos. Y si hubiera gente valiosa ahí, pues ya no se deja ver por tanto Lodasal. Así que la oposición no puede llegar a acuerdos, no sabe llegar a acuerdos. Y me pregunto si algunos están tan manchados como aquello que están supuestamente denunciando. ¿Por qué no son capaces de levantar la voz? ¿Por qué no son capaces de convertir estas protestas en iniciativas de ley, en demandas judiciales, en juicios políticos contra funcionarios, en llamamientos de atención al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar? ¿Por qué no se concretan en acciones? Porque es más cómodo tener reuniones de prensa, tener reuniones de café y de vez en cuando echar unos buenos tuits para que vean que la oposición trae propuestas. Así no, así no se hace la oposición. Y bueno, pues ojalá por el bien de la democracia en la que necesitamos un equilibrio de poderes, pues ojalá y Unidos por México, pues tenga realmente una propuesta interesante. Que saque a ciertos personajes que no le hacen bien a esta coalición o esta unión y que realmente se conviertan en acciones. No basta con ir a marchar a reforma. Hay que llegar a las cámaras legislativas, hay que llegar a acciones judiciales concretas y hay que llegar a propuestas y denuncias. Si no, no sirve de nada. Así que bueno, pues ahí está. Ojalá les vaya bien, vamos a ver qué tal y ojalá y haya más propuestas ciudadanas valiosas, valientes y que realmente establezcan un equilibrio de poderes. Ahí hacenla bien. Hasta pronto.